Coincidencias auguran un año de buena fortuna. Para ti que te gusta el misterio. Algunos ufólogos ya hablan ya de un encubrimiento del gobierno ruso. Nuestra primera misión como detectives. Que vives minuto a minuto de la pasión. Realmente estoy enamorada. Nueve y media de la mañana. Mitos y verdades. Diez de la mañana. Orgullo y pasión. Once de la mañana.